Bueno, ahora sí, entonces para mí es un gusto y un placer presentarles a la doctora Pia Echeverry, anestesióloga de la Universidad de Antioquia, que se nos fue para la ciudad de Bogotá, ya hizo toda la carrera en lo que es la anestesia pediátrica, que hoy en día es la jefe de especialidades quirúrgicas y anestesióloga en el servicio de cirugía de dolor agudo del Instituto Ortopedio Infantil-Rusbe. Nos va a compartir un tema muy interesante, un tema que muchos en la sociedad pues habían, las peticiones lo habían solicitado y es algo como la anestesia regional en niños. Se lo dejo con la doctora Piedad agradeciéndole que haya aceptado esta invitación y adelante doctora, todo este auditorio es suyo. Buenas noches, ¿ven mi pantalla ahí? Sí, la estamos viendo, la falta que la pongas en modo presentación. Sí, ¿y el sonido está bien? Perfecto, te escuchamos muy bien. Bueno, nada doctora Maya, las gracias las tengo que dar yo uno pues por acordarse todavía de mí, yo sigo siendo de allá, nada, no me he podido devolver, uno por ahí dicen que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, aquí hemos podido también escalar y hacer cositas interesantes, pero pues nada, el alma y la sangre sigue estando pues en Medellín, con los amigos, la familia, todo realmente, entonces bueno, allá terminaré algún día. Este pues es una oportunidad más como para compartir un poco de la experiencia que hemos hecho, pues yo trabajo en el Instituto Roosevelt, ya los que me conocen pues saben que llevo más de 10 años aquí en el instituto, que es un instituto sobre todo de ortopedia infantil, al ser de ortopedia infantil pues tenemos casos muy especializados de niños con parálisis cerebral, muchos síndromes, muchas enfermedades huérfanas, entonces pues ha hecho que obviamente la anestesia regional tenga que ser como un pilar fundamental en el manejo de los pacientes de nosotros. Entonces pues más que darles como una charla muy técnica o de mucha información, es más como compartirles un poco la experiencia de lo que hacemos en el instituto y pues nada, dejarles las puertas abiertas de verdad cuando vengan o si quieren hacer una pasantía por el hospital, pues que bienvenidos, ahí estamos pues para mostrarles un poco y si quieren pues abrir espacios de entrenamiento, observar y si más adelante se puede hacer, pues ahí quedan las puertas abiertas, mejor dicho pues para que tengamos ese contacto. Bueno, entonces el objetivo de esta conferencia pues es describir como las ventajas, que son muy evidentes, pero pues vamos a recordarlas un poquito, las consideraciones más importantes en los niños, los niños tienen unas cosas diferentes de la anestesia regional en la que hacemos en adultos, y pues hablarles un poquito de los riesgos, darles un poco de confianza y ojalá que salgan muy motivados a hacer cada vez más anestesia regional en los niños después de esto. Aquí está pues lo que vamos a hablar, las ventajas y los beneficios, algo de las consideraciones especiales que tienen los niños, contraindicaciones, indicaciones y dosis. Voy a hablar rápidamente de las técnicas más usadas en población pediátrica porque prácticamente podríamos hacer un seminario, un taller, un congreso completo de anestesia regional en niños con todo el tema de bloqueos, técnicas, etcétera. Y unos temas importantes, pues como unas consideraciones importantes de lo que es la intoxicación por anestésicos locales y que ustedes les lleven pues unos mensajes claros para casa. Entonces, dentro de las ventajas y beneficios, la anestesia regional no es una técnica nueva, de hecho cuando uno habla o piensa en la historia de la anestesia pediátrica, realmente los niños se anestesiaban antes con técnicas regionales, cuando se inventaron los alogenados y llevó el boom del alotano sobre todo, pues obviamente se dejó de lado como la anestesia regional, las técnicas regionales de niños y se empezó a hacer mucha anestesia regional con el alotano, pues con todas las complicaciones, las toxicidades y las muertes que esto produjo. Y nuevamente hace más o menos unos 20 años con el advenimiento de la ecografía y todo es una técnica que se ha venido rescatando, rescatando, rescatando y ya vamos a ver un poquito la evolución de lo que han sido las técnicas de anestesia regional con las diferentes estrategias que tenemos. Hay un cambio en la seguridad evidente con el ultrasonido, lo cual nos ha dado mucho más confianza y mucho más entrenamiento, lo que ha hecho que obviamente ya prácticamente se ha considerado como una mala práctica no ofrecerle una técnica de anestesia regional a nuestros pacientes. Hay una seguridad demostrada y una seguridad demostrada desde los más pequeñitos, desde prematuros extremos. De hecho, acuérdense ahorita cuando hubo todo este boom de la preocupación, de la toxicidad que podría generar la anestesia general en los cerebros de los prematuros y recién nacidos, pues realmente la técnica como de rescate eran las caudales y las anestesias espinales. Entonces, eso es una técnica que sigue teniendo un perfil de seguridad que es mucho más alto en los niños, entonces pues obviamente no estamos hablando de una cosa nueva en la anestesia pediátrica. Es excelente para el manejo del dolor agudo posoperatorio y ustedes saben que no hay ningún paciente más agradecido que no tenga dolor en el posoperatorio que un niño. Genera un bienestar en el paciente pediátrico, si el niño está bien, pues la mamá y la familia están bien. También hay una modulación de la respuesta neuroendocrina que es absolutamente ideal en los pacientes, sobre todo de traumas o cirugías mayores donde el trauma y la inflamación es bastante y los niños tienen una cosa asombrosa y es que es una anatomía más fácil de reconocer y ya más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, también mejora la ventilación posoperatoria. Hay un claro ahorro de opioides, sobre todo acuérdense que ahorita tenemos también el boom de los niños con el diagnóstico de SAOS. Entonces, son niños en los que preferimos no tener que dar muchos opioides, disminuye los tiempos de hospitalización, mejora la satisfacción del paciente y su familia. Con la anatomía, entonces vamos a ver que la anatomía en los niños, o sea, yo siempre los motivo mucho cuando no han hecho anestesia regional y a veces llegan a la rotación de anestesia pediátrica sin haber hecho anestesia regional. Los niños son los pacientes más perfectos para aprender anestesia regional porque la anatomía es mucho más bonita. Los niños tienen menos contenido de grasa, los niños tienen más contenido de agua, entonces la diferenciación de las estructuras musculares, nerviosas y todos los planos musculares se ven mucho más bonito, diferente en muchos adultos, muchos adultos obesos en los que la anatomía no es tan clara. Los niños realmente nos dan unas características anatómicas desde el punto de vista ecográfico que hace que uno reconozca muy fácil las estructuras y que sea muy fácil aprender a hacer anestesia regional y los diferentes bloqueos en ellos. Disminuye también complicaciones posoperatorias, cardiovasculares, respiratorias y tromboembólicas por todas estas ventajas que hemos mencionado. Consideraciones especiales, entonces, nada, pues esto muy rápido, acuérdense que tenemos dos tipos de anestésicos locales, los aminoamidas y los aminoésteres, básicamente los que más utilizamos son los aminoamidas que ahí está todo el grupo de la leupivacaína, la bupila, lidocaina y la ropivacaína, pues que en este momento no la tenemos en el país. El mecanismo de acción es igual para todos, bloquean la transmisión nerviosa al bloquear los canales de calcio de todas las fibras nerviosas. ¿Qué tenemos de importante con el metabolismo de estos medicamentos? Es que el metabolismo de estos medicamentos dependen del hígado y de las proteínas plasmáticas porque ellos se fijan sobre todo a las proteínas albúmina y la alfa-1-glicoproteína. Hasta los tres meses de edad, estas proteínas están disminuidas, entonces básicamente eso es lo que se refleja, es que tenemos una fracción libre de anestésico local disponible que nos puede dar, en teoría, un riesgo más alto de toxicidad. Y hasta los seis meses hay una disminución de las polinesterasas plasmáticas que metabolizan los aminoésteres, pero pues afortunadamente estos no son todos los medicamentos que más utilizamos. Y son de excreción renal, que la función renal alcanza una madurez completa a partir de los dos años, entonces es un grupo de edad en los que ya vamos a ver que tenemos que modificar un poco más las dosis. ¿Qué tenemos entonces? Sobre todo con la bupivacaina, que al haber fracciones más altas del medicamento libres, pues hay un riesgo más alto de toxicidad. Y en el caso de la prilocaína, por ejemplo, la prilocaína y los anestésicos a veces que utilizamos tópicos, por ejemplo, pueden producir metamoglobinemia sobre todo en los pacientes muy chiquiticos, neonatos recién nacidos o lactantes menores. Entonces, para resumir, podemos decir que los anestésicos locales se van a comportar diferentes porque tenemos un volumen de distribución mayor. Eso quiere decir que necesitamos modificar nuestras dosis o las concentraciones o las mezclas de anestésicos que vamos a hacer para lograr concentraciones efectivas en los niños, pero tenemos el riesgo también que podemos aumentar las concentraciones plasmáticas, sobre todo en el grupo de los recién nacidos y lactantes menores de seis meses, donde podemos exponerlos a que puede haber un riesgo teóricamente más alto de toxicidad en estos niños. ¿Qué cosas tienen importante también los niños? Y es el bloqueo simpático que vemos mucho en los adultos, sobre todo con los bloqueos neuroaxiales. Los niños por su inmadurez del sistema nervioso simpático autónomo no tienen tanto impacto en el bloqueo simpático que producen los anestésicos locales, por lo tanto, la vasoplejia que ellos hacen es mucho menor. Entonces, la posibilidad de producir hipotensión o inestabilidad cardiovascular con los bloqueos, sobre todo del neuroeje, es muy poca y eso hace que tengamos un perfil de seguridad mucho mejor en los niños cuando necesitamos utilizar técnicas y mantenerlas a largo plazo. Ellos tienen una mayor resistencia vascular periférica y tienen una vasoconstricción compensatoria, que básicamente lo que hacen es que mantienen esas resistencias vasculares, por lo tanto, el impacto hemodinámico de la anestesia regional en los niños es mucho menor. Entonces, punto a favor para los niños de utilizar también técnicas de anestesia regional. ¿Qué otras consideraciones especiales tenemos en los niños? Te podría decir que más o menos el 99% de los bloqueos y técnicas de anestesia regional que hacemos en los niños los hacemos con anestesia general. Ellos básicamente, los niños escasamente se dejan canalizar una vez, entonces, pues obviamente decirles que les vamos a chuzar, a hurgar, a mirar, pues no, no es un paciente que nos vaya a aceptar desde ningún punto de vista una punción adicional además de su veneno. No tenemos reportes de dolor o parestesias, entonces nos toca ser mucho más agudos y cautelosos en el momento de administrar los bloqueos y cuando estamos cerca de los plexos. La anatomía es diferente, pero yo diría que es diferente, es que es mejor. Nuevamente les digo, como la composición del agua corporal de los niños es mayor, su contenido de grasa es mucho menor, realmente las estructuras se identifican bastante bien. Entonces, en la medida que uno va haciendo cada vez más ecografía en los niños, uno le va cogiendo más cariño, más confianza y incluso uno va viendo que identificar las estructuras es mucho más fácil en los niños que en muchos adultos. Las estructuras adyacentes obviamente son mucho más cercanas, entonces estamos mucho más cerca de las penas, las arterias, pues obviamente en un niño y si estamos hablando de bebés menores de un año, generalmente las estructuras están ahí, entonces razón por la cual tenemos que seleccionar muy bien los equipos y pues la ecografía es maravillosa porque básicamente nos está mostrando todas las estructuras en las que estamos. Hay que hacer un cálculo estricto de las dosis, por lo que les hablaba de las diferencias anatómicas y de la inmadurez y el metabolismo de los anestésicos locales, entonces básicamente vamos a jugar con concentraciones menores del anestésico y volúmenes quizás más altos. Entonces eso hace que necesitemos estar muy familiarizados con los cálculos de las dosis para evitar sobrepasarnos de esas dosis y las agujas adecuadas del calibre adecuado. Contraindicaciones de la anestesia regional, muy pocas. Absolutas diría yo que coagulopatías, ya una falta pues o una que los papás expresen abiertamente que no quieren absolutamente ninguna técnica de anestésica regional y infecciones en el sitio del bloqueo. Todo el resto de contraindicaciones son relativas. Las anomalías anatómicas son relativas porque básicamente con el ultrasonido de esta barrera ya la podemos superar. Las enfermedades neurológicas también son relativas. Si son enfermedades crónicas, debilitantes, pues básicamente los niños lo que tienen ya son niveles como muy establecidos y pues dejarles claro que la anestesia regional no les va a empeorar su enfermedad neurológica. De hecho, pues nos da muchos más beneficios en el tema de si nos previene o nos evita dolores crónicos. Los niños también pueden hacer dolores crónicos de tipo neuropático, síndromes dolorosos regionales complejos. Entonces, pues hay que evaluar riesgo, beneficio, y en realidad es mucho más el beneficio que les podemos ofrecer con la anestesia regional. La hipovolemia también, o sea, nuevamente por lo que les decía, que el bloqueo simpático en ellos es tan mínimo que la hipovolemia es una contraindicación relativa. Si hidratamos bien el niño, si lo recuperamos fácilmente, podemos ofrecerles las técnicas de anestesia regional y la obesidad morbida se comporta igual que las anomalías anatómicas. Con el ultrasonido, pues podemos bypasear esas limitaciones y ofrecer el beneficio de la anestesia regional. ¿Qué es importante? Que si hay un total desconocimiento de la técnica y no tenemos un conocimiento de la dosis en los niños, pues es mejor ser cautos, ser prudentes, y no meternos a hacer cosas en las que no estamos lo suficientemente entrenados o no tenemos la confianza o la asesoría, por lo menos, para hacer las cosas adecuadamente. Indicaciones, bueno, hay una lista grandísima, pero pues yo se las voy a resumir solamente en esto. Uno ofrece anestesia regional y básicamente lo que nosotros decimos en el hospital es todo lo que se pueda bloquear, se debe bloquear. De la cabeza a los pies, todo lo que sea. ¿Cierto? Los beneficios son tan evidentes que vale la pena que los niños les podamos ofrecer esto. Además de que un paciente, y si podemos hacer los bloqueos antes de que el cirujano realice el procedimiento, pues el consumo de la anestesia es mucho menor, necesitamos mantener infusiones y estamos con técnicas balanceadas de propofol, de remifentanil o de ceboflorane a concentraciones mucho más bajas. Entonces, pues eso hace que estemos exponiendo a los niños a mucho menos cantidad de medicamentos que le pueden dar mucho más efectos adversos. Entonces, lo ideal es eso. ¿Negociar con el cirujano? Sí, todavía tenemos cirujanos con los que hay que negociar. Hay cirujanos a los que hay que preguntarles, doctor, ¿le puedo hacer un bloqueo? Muchos le dicen a uno no o lo haces al final. Entonces, ya vemos que ya hay muchas, muchas alternativas de bloqueos. Por ejemplo, nos pasaba mucho con las hernias inguinales y umbilicales de los niños que los cirujanos de entrada dicen, no, no, no me lo infiltre porque es que usted me le cambia el plano y entonces a mí se me pierde la hernia. Yo al principio peleaba mucho con ellos y les decía, pero bueno, un buen cirujano no se pierde con un poquito anestésico, pero pues ya no me pongo en esa tónica, sino que ya hay bloqueos más distales, mucho más lejos del campo operatorio que les podemos ofrecer a los niños desde el principio sin tenernos que meter en ese campo de ellos y no alterarles la cirugía. Entonces, también pues con los avances, con las nuevas técnicas y con todo lo que hemos aprendido, también hemos podido sortear esas limitaciones humanas que nos ofrecen a veces algunos cirujanos y pues ellos al ver también las evidentes ventajas que tienen para ellos un niño que sale mejor, una familia que está más contenta, un paciente que está sin dolor, que nos lo llaman a medianoche a molestarlo porque el paciente está partido del dolor o tiene otra cantidad de efectos adversos de anestesias generales, náuseas, vómitos, en fin, cuando tenemos que utilizar o rescatar a estos niños con muchos opioides, pues es evidente que para ellos también les mejora su calidad de vida como médicos tratantes. Entonces, esto, la sola evolución nos ha dado como la razón de utilizar cada vez más anestesia regional. Las dosis, entonces, esto yo creo que lo manejamos la mayoría bien. Esto está en el libro de anestesia pediátrica de la sociedad. La lidocaina como dosis máxima a 10. Realmente nunca llegamos a 10. Generalmente nunca nos pasamos de 7. Y con epinefrina y sin epinefrina generalmente nunca nos pasamos de 5. Con la UPC manejamos esto, 4 y 3. Y la RUPID, pues que desafortunadamente no tenemos en el país, pero era muy buena anestésica. La levogupivacaina es otra gran alternativa farmacológica. sobrecuérdense que la levobupivacaína básicamente lo que tiene es un cambio en la estructura que hace que sea mucho más segura desde el punto de vista tóxico cardiovascular, entonces es un medicamento también que utilizamos muy a menudo. ¿Qué limitaciones tiene la levobupivacaína? Uno que está descrito que en los bloqueos con circulación terminal, por ejemplo nariz, orejas y dedos, puede tener un efecto vascular vasoconstrictor, entonces puede disminuir un poco la irrigación y lo otro es que como la concentración es tan alta de 7.5 miligramos por mililitro, básicamente lo que hace es que los volúmenes son mucho más pequeñitos, entonces a veces el cálculo o la medición de la dosis es más difícil en los niños de muy bajo peso, de todas formas vale la pena porque por el perfil de seguridad pues vale la pena que tengamos estos medicamentos en nuestro armamentario de las salas de cirugía. Lo que les decía, entonces básicamente con los niños lo que buscamos es tener mayores volúmenes pero a menores concentraciones, entonces cuando los adultos ponemos habitualmente concentraciones de 0.5, 0.25% en los niños utilizamos mucho menor, 0.1, 0.125 o hasta 0.2% y con 0.2% de concentraciones por ejemplo de bupioacaina, son concentraciones que ya nos dan un nivel anestésico bastante bueno. También hay que tener el equipo adecuado, entonces tener agujas atraumáticas es ideal, agujas que sean ecovisibles, con distancias marcadas también por lo que les decía, las distancias y la anatomía en los niños, tenemos estructuras adyacentes que están muy cercas, entonces vale la pena que si hacemos primero un barrido con el ecógrafo, identifiquemos la profundidad a la cual están los grandes vasos o estructuras que podamos llegar a tocar, el pulmón por ejemplo cuando hacemos bloqueos supra o infraclaviculares, entonces es importante que la aguja esté marcada para saber que no debemos sobrepasarnos de cierto nivel de profundidad para no meternos en órganos o estructuras que no queramos funcionar. Muchas de las agujas también tienen puerto de inyección lateral, lo cual hace que bañemos mucho mejor los plexos o los nervios y que no generemos si la aguja llegase a estar en contacto con el perineuro o entrar dentro de la aguja pues no generar mucha presión dentro de la fibra nerviosa para no ocasionar algún tipo de parestesia o de praxia o de algún tipo de lesión nerviosa transitoria y es muy importante contar con los transductores diferentes. Pues nosotros tenemos obviamente en la población pediátrica tenemos los convex pequeñitos y el palo de golf que es fascinante, incluso pues nos han servido de guía para canalizar venas, la distancia más corta que nos dan de visibilidad es 1.9 centímetros, pero pues es suficiente para ver absolutamente todas las estructuras y para ver todos los plexos y lo que está debajo de la piel que necesitemos. Y cuando estamos empezando, mientras uno hace esa curva aprendizaje, siempre es importante tener otra opinión, o sea, si uno tiene un experto pues vale la pena que el experto lo vaya guiando a uno, pero si uno no tiene el experto, uno está solo en el caso, pero uno quiere ofrecer la anestesia regional, bueno, si uno está más familiarizado, sobre todo pues la generación de anestesiólogos, antes a la era de la ecografía que fuimos metiéndonos en este campo, pues nos ayudamos del estimulador de nervio periférico para hacer como el doble chequeo, no solamente de la visión mientras nos familiarizamos muy bien con la ecuanatomía de los niños, sino también pues como las referencias de los estímulos nerviosos cuando estamos cerca de los nervios para estar más seguros de que el bloqueo está en el lugar indicado. Vamos a hablar entonces de las técnicas más usadas en los niños, voy a mencionar las técnicas neuroaxiales que siguen siendo pues un pilar fundamental, o sea, no hay posibilidad pues de que dejemos las técnicas neuroaxiales con todo lo que tenemos de tecnología y todo, pero las técnicas neuroaxiales siguen siendo un pilar fundamental del manejo de la anestesia pediátrica, los bloqueos de miembro superior, los de miembro inferior y algunos bloqueos de tronco, tórax y abdomen, pero pues como les digo, esto nos da para un congreso completo porque si cogemos por regiones hay técnicas en todas las partes que vale la pena aprender. Vamos a hablar entonces un poquito del bloqueo espinal y del bloqueo epidural en los niños, esta es la anatomía que es exactamente igual a la de los adultos, diferencias, sí, diferencias que los ligamentos son mucho más laxos, que cuando utilizamos estas técnicas a veces a ciegas son diferentes las percepciones y la sensibilidad, entonces parte del entrenamiento en anestesia pediátrica es saber que cuando uno pone una epidural pues el riesgo de hacer una función en la dura es mucho más alta uno por la distancia y otro porque la percepción del paso de tejidos es muy diferente porque los tejidos son mucho más laxos, entonces el entrenamiento cuenta bastante con estas técnicas, lo mismo que la caudal, la caudal sigue siendo una técnica supremamente fácil pero requiere entrenamiento, requiere hacer varias funciones para uno familiarizarse bien con el hiato y con el espacio. Tenemos niños con dificultades, claro, los niños con mielomendingocelos, los niños con escoliosis, los niños a los que se les ha hecho algún tipo de cirugía, de mi vértebra, etcétera, en los cuales la anatomía nos cambia tremendamente y en algunos casos pues no es posible hacer este tipo de técnicas. La espinal entonces como les decía, la espinal sigue siendo una técnica anestésica vigente, vigente en los niños, vigente en la anestesia pediátrica, sobre todo en la anestesia neonatal. Muchos de los prematuros, ustedes saben pues que los prematuros nacen en muy buen porcentaje, diría que el 30-40% de un prematuro tiene algún tipo de hernia inguinal que hay que operarla lo más pronto posible. Las hernias en los niños tienen el riesgo de que se puedan encarcelar y generar pues más dificultades. Entonces son pacientes a los que nos van a llegar con el reto de que hay que hacerle una hernia inguinal, pacientes prematuros extremos de 1.500, 2.000 gramos, en los cuales pues pensar en una anestesia regional es de riesgo porque intubarlos prácticamente implicaría pues dejarlos hospitalizados en una unidad de acuados intensivos, todos intubados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también hay que pensar en un plan B de ofrecerles una técnica anestésica que no les genere tanta morbilidad a los niños como la anestesia regional, sobre todo en este grupo poblacional. Entonces la espinal sigue siendo una técnica que es bastante popular en este grupo de edad. Dificultades, dificultades que hay que ponerlo con el niño despierto, es mucho más fácil ponerlos sentados ahí como ven en la foto. Entonces el arte es también la cantidad de manos que nos ayudan a sostener el bebé. Hay forma de sedar a los niños con los famosos chupos azucarados o con sustancias dulcecitas, pues con dextroza a veces les hacemos con dextroza al 10% en posición de manera que ellos simplemente se queden un poquito tranquilitos con la succión y poder hacer la pulsión en maniobras ágiles, rápidas y efectivas. Lo otro que tenemos del limitante es el tamaño de las agujas. Como son bebés muy pequeños, espacios muy pequeñitos, lo ideal es tener agujas también mucho más cortas. Las agujas para los recién nacidos o los spinocats deben tener idealmente entre 3 máximo hasta 5 centímetros, porque mientras sale el líquido cefalorraquidio y uno hace el cálculo de la dosis, pues es mucho más difícil el tema. Y es difícil porque pues hay que calcular la dosis. Este es un esquema también de dosis que está en el libro de la SCARE, pero básicamente es muy fácil. Es muy fácil. Yo siempre les digo a los residentes, entre más pequeñitos, pues nos vamos con la dosis mayor para evitar que se nos pierda la dosis. Entonces, si estamos hablando de un bebé que pesa 2 kilos, la dosis va entre 0,5 a 1 miligramo por kilo. Y eso básicamente lo que dice es 2 miligramos por kilo, perdón, 2 miligramos de bupivacaina, eso no es ni un centímetro. Eso son casi que 20 unidades, entonces medirlos es difícil, hay que medirlos con agujas de insulina, perdón, con jeringas de insulina. Y por eso la importancia de tener agujas cortas, porque si tenemos una aguja de 10 centímetros como las que ponemos en las maternas o en la población adulta, pues ese volumen se va a quedar prácticamente dentro de la aguja y pues finalmente lo que le va a llegar al paciente es muy poco o impredecible. Y pues ahí tenemos una limitación importante con estas técnicas y es que a veces el tiempo de acción es impredecible. Entonces también tenemos que conocer bien al cirujano y si tenemos un cirujano rápido, hábil, que yo sé que en 30 minutos ya me tiene esa hernia operada, pues probablemente esta sea una técnica de elección. Si no tengo muy claro cuánto se va a durar, si vamos a tener dificultades y todo, hay que tener un plan B porque probablemente no nos vaya a dar después de 60 minutos, este bebé ya está completamente recuperado de la anestesia. Bueno, son técnicas asépticas, igual que las hacemos en los adultos. Y lo que les decía, tratar de utilizar los calibres más cortos, los niños no hacen cefaleas pospunción, sobre todo en este grupo poblacional no, pero utilizar agujas grandes pues también nos pueden dejar un poco de, pues pueden dejar fístulas. La idea es utilizarlo lo más pequeñito de manera que se pierda lo menos el anestésico en la inyección. Con el bloqueo epidural también hay una cosa bien interesante y es que los espacios pues obviamente son más estrechos, son menos distendibles. Hay una fórmula que tratamos de hacerle una validación de un estudio que hicimos hace unos años en Roosevelt y es que más o menos calculamos del peso en kilogramos de los niños igual a los milímetros más o menos 5 es el espacio epidural. Es decir, si un niño pesa 10 kilos, el espacio epidural debe estar más o menos a 10 milímetros, es decir, a un centímetro. Entonces, si vemos, pues es un espacio chiquitico, prácticamente uno entra a la piel y tiene que estar haciendo la prueba de resistencia. Lo que les decía, los ligamentos son más laxos, hay una menor sensibilidad en el paso de los tejidos, diferente a cómo se siente pues en los adultos y con espacios interpertebrales más estrechos. Entonces, también hace que necesitemos agujas más pequeñas, o sea, de menor calibre y de menor longitud para poder tener una control mejor de la aguja y no que nos quede tanta aguja por fuera, lo cual nos queda bailando y nos puede hacer más punciones accidentales de la dura o falsas rutas o demás. Este es el estudio que les digo, está publicado en la revista colombiana de anestesia. Básicamente lo que quisimos hacer era una concordancia entre lo que había de la técnica de la pérdida de la resistencia normal, como lo hacemos toda la vida tradicionalmente, y una medición ecográfica de ese espacio epidural. Si hay una correlación, obviamente que con la distancia que tomamos desde el punto de vista ecográfico es menor, pues parte por lo que uno está presionando la piel con el transductor, pero es muy interesante porque pues por lo menos nos advierte que por el espacio epidural tenemos más o menos unos medio centímetro de comodín en el cual no nos debiéramos pasar más de ahí para identificar el espacio epidural. Las dosis entonces, el bloqueo pues depende del volumen, más que de la concentración, lo que les he venido diciendo en toda esta conferencia. Hay muchas dosis, pero una fórmula súper práctica que tratamos de identificar porque pues esto todo es rápido y hay que hacerlo práctico para que uno se entusiasme a hacer las cosas porque cuando uno le tiene que hacer muchas fórmulas, pues uno se va desmotivando y desanimando mucho a hacer esto. Entonces básicamente es 0,5 mililitros por kilo de dosis total de volumen que ponemos epidural. Entonces, por ejemplo, un niño de 10 kilos que le pongamos, que le dejemos un catéter epidural, pues ya sabemos que más o menos 5 centímetros sería la dosis. ¿Cuánto sería la dosis? Entonces siempre hacemos el cálculo de la dosis máxima en miligramos por kilo, entonces si pesa 10 kilos la dosis máxima, en este caso si vamos a utilizar bupivacaina sería 3 miligramos por kilo, entonces 3 por 10 da 30. Perdón, 10 por 3, sí, 10 por 3 da 30. No, pero ahí no me da. Bueno, lo que hacemos es calcular la dosis máxima y después hacemos una dilución de lo que vamos a poner de volumen total. Entonces, si vamos a poner los 5 mililitros, básicamente si vamos a utilizar al 0,2 o 0,1%, entonces lo que calculamos es de entre 1 a 2 miligramos por kilo, perdón, entonces si es 1 por 10 pues daría 10, entonces serían 2 centímetros y lo diluimos hasta 5 con solución salina, esta tiene que ser estéril y ahí colocamos los 5 centímetros del volumen que más o menos nos daría un nivel de T10, T12, que para cirugía de cadera, para cirugía de miembros inferiores, para cirugía urológica en estos pacientes es perfecto. Hay un tema interesante y es con qué hacemos la pérdida de la resistencia, si con agua o con aire. De esto no se han puesto muy de acuerdo, pero la literatura básicamente lo que dice es que depende con lo que nos hayamos formado toda la vida. Yo personalmente me acostumbré a hacer las pérdidas de resistencias para las epidurales con aire, me parece más confiable, con el agua siempre me deja un nivel de intranquilidad y es que a veces uno llega, inyecta la solución salina, pero cuando uno retira el alma entonces ve un goteo y uno siempre queda como con la duda de si ese goteo es la solución salina que inyecté o si ese goteo es líquido cefalorraquidio. Entonces la idea es que no hay una respuesta, no es que uno sea mejor que otro, pero básicamente es con lo que uno se sienta más confiado y con lo que uno se haya entrenado mejor, esa es la mejor técnica para seguirlo haciendo. Apoyo ecográfico para el espacio epidural se puede totalmente, se ve bastante bien. También nuevamente hay que entrenarse, hay que hacerlo, pues con el estudio que hicimos, hicimos mucha sonoanatomía del espacio epidural y fue muy bonito porque pues realmente se identifica mucho. Entonces en esos casos difíciles donde uno no siente las apófisis espinosas, donde los reparos anatómicos no son muy claros, donde son niños a veces muy edematizados y uno no, por reparos anatómicos uno no tiene un nivel como muy claro de dónde va a ser la pulsión, la ecografía es una excelente guía para identificar espacios, más o menos darle a usted un cálculo de la profundidad y ya saber que por encima de esa profundidad tiene que ir mucho más cauteloso para evitar llevarse la dura madre, aquí pues se ve bastante bien y identifica pues dónde están todos los espacios para hacerlos también adecuadamente. Y vamos a hablar entonces ahorita del bloqueo caudal. El bloqueo caudal pues yo siempre he dicho que nada, que el espacio caudal se creó para que los anestesiólogos que anestesiamos niños pues les demos anestesia por ahí. Es una técnica supremamente sencilla, supremamente fácil de hacer, de mucha más efectividad con muchas menos complicaciones que el mismo bloqueo epidural, sobre todo en los muy pequeñitos, o sea en los menores de dos años, prematuros, bebés, el espacio caudal incluso se llega a ver. Cuando estos niños uno los pone a veces en el decúbito lateral y les flexionan las piernitas casi que se ve todo el espacio del sacro, el liato sacro, entonces es una técnica que todos los anestesiólogos pediatras pues realmente nos gusta, que esto no va a pasar de moda, con todas las técnicas de ecografía y todo lo que tenemos, es una técnica que es bastante familiar con los anestesiólogos que nos gusta hacer. Y aquí pues que sea también un breve espacio para hacerle un pequeño homenaje a Estela Melman, Estela Melman falleció hace unas semanitas, una anestesióloga pediatra mexicana, yo creo que pionera y pionera en las dosis de la anestesia caudal. Ella fue de las primeras que pues habló y de hecho pues tiene cantidades de artículos y dosis muy validadas en el mundo al respecto. Las dosis máximas 4 miligramos por kilo de bupivacaina y los volúmenes para dar niveles torácicos, incluso parece que hay descritos cierres de ductos arteriosos, que es una cirugía de toras en bebés con anestesias caudales, volúmenes máximos de 1.6 mililitros por kilo. Estas son las fórmulas que más habitualmente utilizamos. ¿Hay una limitación para hacer el bloqueo caudal? Sí, la limitación es básicamente el peso. Yo he hecho bloqueos caudales en niños hasta de 14 años, pero pues claro es que tenemos población que pesa muy poquito, o sea tenemos niños de parálisis cerebral infantil de 14, 15 años que pesan 20 kilos, 22 kilos, entonces son tan delgaditos que incluso la anatomía sigue siendo perfecta y el espacio sócoro se ve bastante bien. Entonces son niños en los que les podemos ofrecer la técnica. Entonces de limitante tenemos el peso, básicamente es por las dosis, porque poner volúmenes de más de 20 mililitros caudal ya son dosis muy considerables, son dosis muy altas, que seguramente nos pueden dar otro tipo de efectos adversos. Entonces generalmente nos quedamos del límite de peso, 30 kilos, pero lo otro son las referencias anatómicas. Entonces son niños independiente de la edad. Si son niños que tienen un beneficio, tienen una buena anatomía y usted se siente confiado en hacer una técnica de anestesia caudal, podemos hacer la anestesia caudal sin ningún problema en estos niños. Catéteres también y es excelente para dejar catéteres. Nosotros pues por protocolo en el hospital también en los niños de osteotomías múltiples o procedimientos ortopédicos, reconstructivos, bien traumáticos, dolorosos, dejamos el catéter caudal como técnica analgésica posoperatoria, perdón, y hacemos si es la técnica, si es paciente se va a dar de alta en menos de tres días, probablemente dejamos el catéter simple, sin tunelizar, pero si es una paciente que va a tener un posoperatorio prolongado muy doloroso, por ejemplo, pues por protocolo nosotros en el hospital hacemos las extroques vesicales en los cuales estos pacientes hay que ponerles un tutor pélvico y son niños de uno o dos años de edad, generalmente les dejamos el catéter por una semana, entonces los tunelizamos para evitar el riesgo de contaminación fecal, porque pues obviamente el cambio de pañal es una zona que siempre le deja a uno un poquito intranquilo de que pueda haber contaminación fecal. Las dosis aquí están, realmente pues lo que utilizamos es bupia al 0,1% o levobupivacaína al 0,125%, aquí están las dosis en infusión continua, son las mismas que utilizamos para las técnicas epidurales también, y hay una interrogante también que es una cuestión que hemos tenido en el hospital de si estos pacientes que dejamos catéteres epidurales o catéteres caudales deben ir siempre con sonda vesical, entonces la respuesta es depende, depende del paciente, depende del procedimiento que le vayamos a hacer y depende de otras consideraciones especiales. ¿Cuáles? Acuérdense de cuando dejamos catéteres en técnicas neuroxiales, caudal o epidural, el 30% de los pacientes pueden hacer retención urinaria, entonces hay un porcentaje de pacientes, o sea, el 70% no lo van a hacer, pacientes grandes que pueden caminar, que pueden ir al baño, que se pueden desplazar, generalmente no les dejamos la sonda vesical, pero sí tenemos por protocolo que no pueden salir del servicio de recuperación de anestesia hasta que el paciente no haga, no tenga una diuresis espontánea, por el riesgo de que haga una retención urinaria, si la retención urinaria la hace en hospitalización, pues obviamente es un efecto adverso que nos lo van a cargar a nosotros. Si son niños muy pequeños, si son niños con parálisis cerebral, si son niños con morbilidades importantes o procedimientos muy traumáticos, muy dolorosos, ortopédicos en los cuales en los niños no se van a parar de su cama a trasladarse para el baño, a hacer sus necesidades, estos niños les dejamos sonda vesical también más fácil y sobre todo cuando van con espicas, que las espicas, pues ustedes acuerden, son yesos muy grandes, también para el manejo higiénico de estos pacientes, mientras tengan el catéter les dejamos la sonda vesical para que no esté empapado permanentemente el pañal de orina en estos casos y no esté en contacto con toda la zona del catéter caudal. Nuevamente, pues la ecografía también es una guía maravillosa para identificar el espacio caudal, entonces en esos niños en los que la anatomía no es clara, donde uno no palpa muy bien los cuernos acros y el liato no es muy claro, la ecografía es una muy buena herramienta para identificar por lo menos el liato. La técnica sigue siendo igual a ciegas, la técnica, la sensación y la percepción sigue siendo igual a como nos hemos entrenado toda la vida, pero la ecografía simplemente nos da una anatomía de más o menos dónde está el espacio, el liato sano. Bueno, y la última parte es la anestesia regional periférica, en el cual pues obviamente ha demostrado que nos dan ventajas insuperables, innegables. Hay que balancear, ¿cierto? Siempre tenemos el riesgo de un daño neurológico, de hacer una sección nerviosa, de que el paciente como está dormido pues no tiene la capacidad de comunicarnos si tiene calambres, disistesis, parestesis, corrientazos, en fin. Pero lo que está demostrado, y ya vamos a hablar del estudio PRAM, que es quizás el estudio más grande de anestesia regional en pediatría, las tasas de complicaciones son equivalentes a las que tenemos en los adultos y vamos a ver qué ocurren más en niños grandes que en los niños más pequeñitos. Entonces, en conclusión, podemos decir que la anestesia regional y la anestesia regional periférica, plexos, nervios y demás, es una técnica que es bastante segura en los niños. Esta es una invitación que les dejo, una tarea a los que quieran avanzar más en este tema y quieran tener un poquito más de confianza respecto a la seguridad de la anestesia regional. Este es el estudio PRAM. Es de octubre del 2018 y está publicado en Anesthesiology. Yo creo que es el estudio más grande que se ha hecho de bloqueos a nivel mundial. Lo que ven, esto no es un estudio nuevo, este estudio empezó en el 2007, o sea, lleva más de 13 años pues dando información, todavía se siguen recolectando datos. Lo que vemos es un cambio muy grande con el advenimiento de la ecografía de los bloqueos que se hacían antes por neuroaxiales o referencias anatómicas versus lo que se hace ahorita con bloqueos periféricos y el uso de la ecografía como pues en este momento es casi que un gol estándar en la anestesia regional. Entonces, pues es una técnica en este momento actual en el cual nos toca entrenarnos, nos toca aprender, nos toca cogerle confianza porque pues a nivel mundial es en este momento el gol estándar de la técnica de anestesia. Y aquí están las complicaciones, o sea, complicaciones neurológicas graves que es básicamente lo que más asusta cuando damos anestesia regional en los niños, que los dejemos parapléjicos, que los dejemos con una lesión nerviosa definitiva, es muy poco probable. Los casos son muy, muy bajos. Tenemos incidencias en los más de 10 años, son las incidencias más altas y generalmente ocurren 7 por 10 mil casos. O sea, estamos hablando de menos del 1% de complicaciones. Yo creo que es una técnica que es suficientemente segura y pues esto nos quita los argumentos de que tengamos susto de no ofrecerle la técnica por el riesgo de hacer un daño, pues sabemos que el riesgo es muy bajo y que el beneficio realmente es mucho mayor. Complicaciones de la anestesia regional. Entonces, la lesión nerviosa, como les digo, afortunadamente pues yo hasta ahora no he visto una sección nerviosa por bloqueos. Las he visto por las cirugías, pero por los bloqueos no. La inyección intravascular inadvertida pues es menos probable si uno tiene una técnica juiciosa, aspirar antes de inyectar. Con el ecógrafo pues obviamente estamos identificando muy bien las estructuras vasculares e identificando muy bien la posición de la aguja. Los hematomas compresivos, creo que nos sucedía esto mucho más cuando utilizábamos las técnicas a ciegas. Pues yo dentro de mi entrenamiento, cuando fui residente, mis profesores me enseñaron a poner el bloqueo axilar con técnica transfixiante. Nosotros transfixiábamos la arteria axilar y cuando ya dejamos de aspirar la sangre, pues ahí poníamos el bloqueo. Y aún así lo hacíamos con tranquilidad. Entonces, pues en este momento que tenemos más herramientas, más seguridad, que eso ya no pasa, realmente la posibilidad de hacer hematomas compresivos es muy poco probable. Lo del déficit neurológico transitorio también nuevamente les digo, bueno, los niños, los niños son pacientes muy honestos, los niños dicen lo que tienen y punto. Ellos no se van con cuentos, ellos no tienen una ganancia secundaria. Entonces, es poco probable, realmente yo no he visto pues que tengamos de todas las epidurales, de todas las caudales que ponemos a diario en el hospital. No hemos tenido una complicación grave con las epidurales tipo abscesos, hematomas o lesiones neurológicas definitivas o transitorias en los niños. Entonces, pues es una técnica que desde la perspectiva y desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el Instituto Roosevelt es una técnica a la cual le tenemos pues mucha confianza. Las complicaciones más frecuentes y son los bloqueos fallidos y los errores medicamentosos y básicamente es por el cálculo de la dosis que como les insisto hay que hacer un cálculo estricto de la dosis sobre todo en los bebés más pequeñitos. La toxicidad por anestésicos locales también es muy poco probable y es poco probable porque con la utilización del ultrasonido pues básicamente lo que uno tiene de ventaja es que utiliza volúmenes más pequeños. Entonces, así hay uno preparado la dosis máxima en el volumen corriente cuando uno está bajo visión directa y cuando uno tiene muy buen bañado el plexo o el nervio uno puede decidir oiga, ya este volumen es suficiente y utilizar dosis mucho menores de las que habíamos calculado inicialmente entonces nos da un perfil de seguridad mucho mayor en el tema de la toxicidad por anestésicos locales. las isquemias de las extremidades por epinefrina se pueden ver cuando utilizamos anestésicos con epinefrina en el caso pues de los plexos o cuando utilizamos bloqueos que están muy cercas a los vasos grandes pues lo ideal es no utilizar concentraciones de epinefrina ni anestésicos con epinefrina para evitar esa vasoconstricción. La infección y el síndrome compartimental esto es interesante con el síndrome compartimental lo dejo cuestionado es porque alguna vez le escuché una charla muy bonita al doctor Adrián Bosenberg en el que ellos decían que los pacientes que llegaban con politraumatismos de extremidades y que incluso tenían síndromes compartimentales por el trauma ellos le colocaban bloqueos del plexo para lograr hacer una vasodilatación y lograr mejorar la perfusión de la extremidad entonces lo del síndrome compartimental está un poco interrogado sé que todavía hay ortopedistas por ejemplo en las fracturas supracondilias a las que les da mucho susto que uno les ponga el bloqueo infrasupraclavicular porque les da susto que el paciente desarrolle un síndrome compartimental y que por estar bloqueado no se den cuenta esta discusión ya la hemos tenido mucho tiempo atrás y pues definimos con los ortopedistas hombre uno no puede diagnosticar un síndrome compartimental solamente por el dolor si el paciente no tiene un buen llenado capilar si los dedos están de color morado independiente que tenga o no dolor yo ya tengo que estar pensando en ese diagnóstico entonces esta es una curva de aprendizaje que hicimos que hemos hecho con los ortopedistas y en pues en este momento en el instituto Roosevelt los cirujanos ya nos dan el tiempo perfecto a que bloqueemos los niños incluso de las fracturas supracondilias pues ellos ya lo piden ya siempre le dicen te doy espacio para que lo bloquees porque saben que a los niños les va realmente bien bueno estas son las listas de los bloqueos pero pues aquí ya solamente quiero dejarles unas imágenes como les digo pues aquí nos podríamos extender y hacer un congreso completo de estos talleres la idea es hacer técnicas técnicas y técnicas lo que les quiero mostrar estas son fotos reales son las fotos que tomamos para el libro anestesia pediátrica y si ustedes ven la anatomía esto es lo que uno ve con la ecografía de los niños la anatomía es preciosa la anatomía es supremamente clara identificar las estructuras es muy fácil entonces incluso si uno no ha hecho nunca anestesia regional en adultos pues vale la pena que lo empiece a hacer en niños porque la anatomía lo va a cautivar a usted mucho más porque la forma en la que se ven las estructuras anatómicas es maravillosa entonces uno se coge confianza muy ligero este es el bloqueo supraclavicular este es el bloqueo infraclavicular que este pues nunca lo hicimos a ciegas este siempre lo hicimos con estimoplex pero pues hacerlo con ecografía es maravilloso incluso con estas referencias hemos puesto hasta catéteres centrales utilizando esta técnica porque es que tú estás viendo absolutamente todo ahí ves la arteria la vena los cordones laterales medio posteriores y los músculos pectorales entonces la anatomía es bastante bastante fácil de identificar el bloqueo axilar nuevamente que es un bloqueo pues maravilloso como se ve el músculo cutáneo incluso con con los transductores chiquitos en la misma pantalla uno ve absolutamente todas las estructuras en 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 un solo pantallazo entonces le da a usted la posibilidad de maniobrar su aguja con una sola inyección de hacer absolutamente todos los nervios uno por uno este es uno también que nos encanta y que hemos estado utilizando muchísimo el bloqueo del músculo erector de la espina para cirugía de escoliosis ha sido una herramienta maravillosa no da una anestesia del ciento por ciento pero sí el ahorro en el consumo de opioides y la y el bienestar que le produce el posoperatorio de estos niños ha sido bastante entonces es un bloqueo que inicialmente lo probamos como experimentando pero pues en este momento ya lo incluimos dentro del protocolo de manejo de dolor también en los pacientes que van para cirugía de escoliosis porque les ayuda muchísimo a la analgesia los bloqueos del tronco entonces aquí están la vaina los rectos para las hernias umbilicales lo que es el TAP también para lo que es la cirugía abdominal de los niños nos ayuda también para la cirugía laparoscópica les ofrece una buena analgesia por lo menos nos coayuda no es que el paciente vaya a salir sin dolor pero sí nos ayuda a ahorrar un poco mucho nos ahorra muchos opioides y los rescates que hay que hacer en los niños es mucho menor cuando tenemos alguna técnica de anestesia regional no al 100% pero pues obviamente nos ayuda un montón y el cuadrado lumbar que es el que les digo que afortunadamente existe es maravilloso en los niños porque ya no nos tenemos que meter a la parte de de la zona y lo inguinal y lo hipogástrica cuando estamos en cirugías de herniorrafias inguinales que los cirujanos nos peleaban mucho todavía nos pelean mucho cuando les infiltramos la zona inguinal porque ellos dicen que les alteramos mucho los planes de la cirugía entonces con el cuadrado lumbar ya no hay necesidad nos vamos mucho más atrás hacemos nuestro bloqueo de una alta eficiencia y le da muy buen nivel de analgesia a los pacientes con herniorrafias inguinales el bloqueo de miembro inferior entonces es el femoral que es un bloqueo facilísimo de hacer yo creo que las personas que quieran entrenarse la primera vez con un equiógrafo este es el bloqueo inicial para hacer el bloqueo del nervio femuro cutáneo lateral que es también buenísimo sobre todo que nos da la parte sensitiva no es un bloqueo motor entonces los niños se pueden mover perfectamente bien para cirugías de cadera retiros de materiales entonces es un bloqueo muy muy fácil de hacer el bloqueo del nervio safeno en el canal de los aductores como les digo se ve bastante bien también todo lo que da analgesia la rodilla y la cara anterior de la pierna es maravilloso también menos bloqueo motor y eso es muy ideal porque los niños si tienen angustiarse un poco cuando se despiertan de las cirugías y tienen mucho bloqueo motor ellos si angustian mucho y a veces se agitan y se desesperan y uno pues confunde si le está doliendo o no y finalmente cuando se calman ellos se comunican bien me dicen no lo que estoy asustada es que porque no puedo mover los pies porque no siento los pies o porque no siento mis manos o mi brazo entonces hay que explicarles también y nuevamente jugar más con la concentración hacer concentraciones más bajas de 0.1 máximo 0.15 por ciento que son concentraciones que tienen menos bloqueo motor para que los niños no tengan esta ansiedad el nervio asiático que se puede bloquear de todas a nivel glúteo este es a nivel subglúteo y a nivel pues del hueco popliteo dependiendo de la cirugía dependiendo de lo que querramos hacer esto es supremamente fácil de hacer entonces es es cuestión de coger el ecógrafo y empezar pero realmente las limitaciones yo creo que ya las tenemos cada uno en nuestra mente porque la anestesia regional en los niños si les puede ir con conocimiento de causa es mucho más fácil que la anestesia de los adultos aquí están también las infusiones catéteres periféricos sí sí los hemos dejado sí los hemos dejado en los niños aquí están las dosis nuevamente más o menos es entre 0.5 a 0.4 0.5 miligramos por kilo por hora tiene la ventaja de los nervios periféricos es que no nos dan tanto bloqueo motor no nos dan tanta problemas desde el tipo de vista de retención urinaria entonces pues cuando son cirugías muy específicas pero dolorosas y en las cuales queremos mantener el nivel de analgesia por varios días el bloqueo el perdón dejar catéteres de nervio periférico igual la técnica es exactamente igual que las que hacemos los catéteres son exactamente igual que en los adultos limitaciones y acuérdense que los niños son pacientes que se mueven mucho más entonces hay que fijarlos bien a veces hay que vendar la zona del catéter porque los niños a veces ya cuando no tienen dolor pues ellos se arrancan todo lo que esté por ahí al alcance de sus manitos entonces toca pues diseñar bien el protocolo de la fijación del catéter y de ubicarlo de manera que el paciente no vaya a tener un retiro accidental y ya para terminar hablar un poquito del riesgo de toxicidad cardíaca estos son como los los las el riesgo pues o la o el nivel de absorción de anestésicos más alto más alto es el intercostal le sigue el caudal después el epidural y por último los nervios periféricos son los que más seguridad tenemos en el tema de toxicidad porque la absorción es cada vez menor depende de la vascularización del lugar obviamente entre más perfusión tenga la zona pues obviamente más captación la dosis pues obviamente tiene que ver mucho y en la medida que utilizamos vasoconstrictor que a veces utilizamos el vasoconstrictor y en este caso la epinefrina pues disminuye la tasa de captación prolonga el bloqueo por ahí descritos algunos artículos sobre todo cuando utilizamos la vupi con epinefrina a nivel epidural o a nivel caudal de que pudiera hacer una isquemia medular eso está un poco pues ahí como en entredicho que si existe el riesgo sí puede existir el riesgo nosotros no lo hemos visto hasta ahora y tiene la ventaja a veces es cuando hacemos las dosis de prueba sobre todo caudales en bebés tan pequeños que las dosis son tan chiquitos a veces es útil utilizar el la vupi con epinefrina en estos casos porque nos sirve como dosis de prueba y nos sirve para prolongar el bloqueo en los niños que les ponemos bloqueos de una sola dosis la manifestación de la toxicidad por anestésicos locales es diferente es muy diferente en los niños sobre todo porque ellos están con anestesia general entonces ninguno de estas manifestaciones ni el finitus ni las convulsiones ni la somnolencia ni la agitación ni las parestesias ni el sabor metálico esto pues obviamente los niños no lo vamos a identificar no lo vamos no lo vamos a identificar porque la mayoría van a estar con anestesia general lo que vemos en el caso de una toxicidad por anestesia por anestesia locales en los niños ya son temas de casi que un colapso cardiovascular hipoxemia rigidez muscular taquicardia y disritmias disritmias que pueden ir desde taquicardia supraventriculares fibrilaciones hasta bloqueos completos auriculoventriculares entonces hay que tener precaución como les digo yo afortunadamente nunca he visto una toxicidad vi una manifestación de toxicidad en un bebé de 7 meses de una craniocinostosis que el neurocirujano le estaba infiltrando el cuero cabelludo con bupí con epinefrina cuando terminó de infiltrar el niño empezó a hacer un bloqueo un bloqueo un bloqueo bradicardia 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 y pues tocó parar la cirugía recuperar al niño reanimarlo y todo finalmente salió bien en ese entonces eso fue hace muchos años en ese entonces no teníamos todavía la disponibilidad de los lípidos pero es la única evento que yo he presenciado de toxicidad por anestésicos locales no quiere decir que no pueda pasar claro que puede pasar pero pues si somos cuidadosos con las dosis si somos cuidadosos con los volúmenes y si estamos con la herramienta del ultrasonido la posibilidad es muy poca menores de seis meses entonces recordar disminuir la dosis el 30% y tratar de preferir la levogupi que tiene un perfil de toxicidad cardíaca mucho mejor bueno esto no me va a detener el manejo de la toxicidad por anestésicos locales es exactamente igual lo importante es tener siempre disponible la emulsión lipídica para la infusión aquí están las dosis pero esto no hay que aprendérselo porque pues estos están todos los libros de de crisis de reanimación y si no lo tienen pues en su celular imprimirlo algo en las listas de chequeo de eventos críticos en pediatría ahí están ya están en español me disculpo que esto nos quedó en inglés pero pues es simplemente seguir el protocolo entonces ya para terminar quiero pues que se llevan unos mensajes claros como para la casa la anestesia regional en los niños es una técnica segura efectiva y que general tiene mucho más beneficios que riesgos requiere entrenamiento obviamente como todo lo que hacemos en niños pues requiere entrenamiento al principio nos va a dar un poco de temor al principio nos va a dar un poco de dificultad al principio vamos a ver todo diferente pero pues en la medida que uno se va familiarizando con los casos y va haciendo curvo aprendizaje le va cogiendo cariño y confianza a las técnicas los riesgos y los beneficios siempre obviamente hay que hacer un balance de ellos pero yo creo que siempre que hemos puesto en balance la anestesia regional siempre identificamos que son más los beneficios que los riesgos eso es todo por hoy de bibliografía pues obviamente los que quieran ahondar más mi Sora tiene un capítulo súper lindo de anestesia regional pediatría cuando tengan tiempo entren ojenlo y todo y les dejo mis correos dudas preguntas inquietudes propuestas observaciones pues siempre es bienvenido en este tema muchísimas gracias a todos perfecto súper doctora muchas gracias fue muy ilustrativa y muy práctica esta conferencia vamos a gastar nuestros 10-15 minutitos resolviendo aquí unas preguntas que nos están dejando en el chat pregunta el doctor José Antonio Pérez que si los catéteres cuando dejan catéteres continuos tanto periféricos como neuroaxiales en vez de manejarlos con infusión continua hay mejor una alternativa de manejarlo con dosis intermitentes que tienen experiencia manejando dosis intermitentes en nuestros catéteres no nosotros lo hacemos por protocolo por infusión continua el problema de las dosis intermitentes es que el dolor se nos vuelve en picos y valles en picos y valles entonces pues la idea es no esperar que el paciente tenga dolor para darle la dosis dejarlos por bolos es un poco más difícil la parte logística se nos complica un poco también más porque implicaría o un enfermera o un residente anestesiólogo de dolor que esté ahí nosotros por protocolo todo esto de dolor las mezclas las infusiones solamente las manejamos clínica dolor para evitar errores medicamentosos confusiones que no le vayan a poner por el catéter otro medicamento o algo entonces nosotros no lo utilizamos por bolos lo utilizamos en infusión continua y dejamos las bombas que tienen el circuito completamente cerrado de manera que nadie más le vaya a meter mano a esos catéteres por el riesgo también de que haya un error o una equivocación con los medicamentos perfecto doctora en cuanto coadyuvantes para los bloqueos utilizan o hay alguna experiencia o solo con anestésico local como lo mencionas en la charla si con hemos hecho unos experimentos que no hemos publicado ni nada pero con dexametasona nos ha ido bien generalmente ponemos entre 05 y 01 miligrado por kilo como coayudante a los bloqueos no lo utilizamos en todo como ustedes saben en los niños todo es más off labor o sea no hay una no hay muchos medicamentos probados en esto por vía caudal y por vía epidural nos quedamos con lo sencillito lo sencillito es el fentanil morfina no porque la morfina siempre tiene el riesgo de que nos hagan una depresión en el piso entonces no no dejamos morfina por vía neuroxial si hemos de poner un opioide ponemos el fentanil que es más predecible y nos va mejor además por el tema de los conservantes y y y y por la seguridad solamente fentanil ponemos por vía caudal o por vía epidural es lo único que ponemos y la dexametasona nada más ni ketamina ni exmeditomidina ni clonidina no tengo experiencia con eso con eso no nos hemos atrevido pues a a a experimentar y en los niños pues uno es un poquito más cauto con con ese tema perfecto doctora eh con respecto a la fórmula para la técnica epidural para que nos mostraste eh varios han dicho que quedaron un poquito confundidos con la fórmula que si hay chance de volver a repetir el ejercicio para el cálculo de la dosis y volumen para la técnica epidural sí ya les voy a dejar aquí la la formulita este es para la infusión continua no este es caudal este aquí está sí bueno aquí está el se me fue el volumen en segmentos por la edad en años entonces ahí está el ejercicio yo me enredo un poquito por ahí está el ejercicio este es por ejemplo para un paciente de cinco años para el bloqueo de ocho segmentos calculamos los segmentos eh o sea por ejemplo en este caso sería un cinco sacros y y tres lumbares sería más o menos un L2 ahí están los ocho segmentos ahí está la fórmula uno sobre diez por cinco igual a cero cinco mililitros por segmento entonces sería ocho segmentos sería ocho por punto cinco sería cuatro mililitros este es el volumen listo para poner para poner en bolo iniciar entonces eh lo que les decía por ejemplo para un niño eh este está para para la este está por edad eh y esta una formulita práctica era la mitad del peso estos son los volúmenes cómo calculamos las las dosis sin pasarnos pues de tres miligramos por de tres miligramos por kilo de bupivacaina eh o igual de tres miligramos por kilo también de levogupivacaina entonces eh no sé hagamos un ejercicio de de un niño de veinte kilos punto cinco sería diez cc de volumen a esos diez cc de volumen eh le podemos poner si es al cero dos por ciento nos daría cuatro centímetros que serían veinte miligramos de bupivacaina más seis de solución salina si está claro más o menos y eso nos da en en volumen pues en concentración a un miligramo por kilo pero podríamos hacerlo si lo quiere más concentrado hasta tres miligramos por kilo no es que incluso nos daríamos nos pasaríamos de la dosis por por el volumen total está un poco enredado bueno bueno estos son los volúmenes mejor dicho la idea es que los volúmenes ya los cuadramos con las concentraciones habitualmente lo que ponemos es cero punto dos por ciento de esta de este volumen de punto cinco exactamente volumen total sin pasarnos de veinte mililitros de volo epidural porque pues ya es un volumen muy grande lo mismo que con la caudal no ponemos más de veinte mililitros de volumen total por ruta caudal perfecto bueno una pregunta no sé si en el en tu centro tengas este tipo de pacientes pero pregunta que tienes un bebé que tenga una coartación de aorta y tienes que una técnica analgésica cuál sería una mejor opción una plural una caudal una coartación aórtica y van a entrar por me imagino que por toracotomía toracotomía pues para el tórax entonces puedes tener todos los los bloqueos de de tórax podrías hacer un un erector de la espina en el bebé listo o puedes dejar un catéter caudal ya con ascensión hasta hasta nivel torácico nosotros no ponemos catéteres torácicos no no en los bebés ponemos catéteres torácicos ya en preadolescentes por encima de los 10 11 años que ya son más grandes cuando necesitamos analgesias tan altas podemos utilizar un catéter caudal o podemos utilizar ya bloqueos a nivel de toras entonces puede ser un intercostal puede ser un bloqueo del erector de la espina dependiendo pues de dónde vayan a hacer la la incisión nosotros no hacemos coartaciones de aborto en el hospital pues como te digo somos somos más ortopédicos ortopedia exactamente perfecto para esos niños que le pones una técnica regional como como técnica anestésica ¿lo cedan o no lo cedan y no los estamos cedando con el chupo con azúcar el chupo se pone con dextrose al 10 y esa es la técnica de sedación que utilizamos en ellos porque pues parte del beneficio de ofrecerles una técnica anestésica regional es no tener que administrarles ningún otro sedante ni ningún otro medicamento que no queramos utilizar en ellos perfecto doctor van diego diro y recomienda los chupos con whisky que también le ha ido bien cuando cuando los son los más grandes hasta los papás bueno en cuanto a la lidocaina hemos hablado mucho de bupi levogupi la lidocaina en este momento tendrá alguna indicación algún papel como técnica regional para niños para esta población la lidocaina hay algo bien interesante y es es un tema también que hemos discutido espérate un momento que acabo de conectar esto que se me va a descargar la lidocaina para los bloqueos para la anestesia regional tiene dos consideraciones uno la utiliza en el paciente adulto en la mezcla que uno le pone al bloqueo básicamente para disminuir la latencia esa es la la finalidad de la lidocaina que el bloqueo me actúe mucho más rápido que pasa en la población pediatra que los bloqueos habitualmente los ponemos con anestesia regional perdón con anestesia general es decir yo ya no tengo que jugarme con la latencia nada porque el paciente ya está dormido el paciente ya lo tengo con anestesia general y simplemente voy a hacer la anestesia regional entonces hemos virado a que ya no mezclamos los anestésicos sino que nos vamos de una vez con la dosis máximas de bufi o de levo bufi o a caína uno para cargar más al anestésico que es de más larga acción que me genere un mejor volumen una mejor concentración y me dé más duración en el momento que pasa el tiempo entonces la lidocaina habitualmente en los bloqueos en pediatría no la utilizamos y no la mezclamos además que acuérdese que cuando uno mezcla los anestésicos pues también aumenta un poco más el riesgo de toxicidad entonces en los niños en particular no mezclamos la lidocaina con la bufi bufi o a caína y nos vamos mejor con la dosis máxima de bufi o a caína buscando tener un bloqueo más prolongado en el posoperatorio perfecto y una última preguntita en respecto al volumen de anestésico local que utilizas para los bloqueos tanto regionales como de tronco ¿cómo calculamos el volumen para esos bloqueos? ¿para un ESPI o para un superclavicular? también hay hay una formulita generalmente para los para los miembros superiores utilizamos 0.5 miligramos por kilo de volumen máximo y para miembro inferior 0.75 mililitros por kilo entonces calculamos el volumen y de ahí ya jugamos con las concentraciones si le hacemos al 0.2 o al 0.125 calculamos la dosis y tenemos el volumen los bloqueos de campo que son los de tronco los bloqueos del erector de la espina por ejemplo son bloqueos que necesitan alto volumen porque son bloqueos que están entre las fascias entonces necesitamos buenos volúmenes cuando son bilaterales entonces también calculamos dosis máximas tú puedes tener hasta un mililitro por kilo de volumen sin pasarnos de la dosis tóxica pues jugando con la concentración que normalmente utilizamos al 0.2 por ciento y repartimos entre ese volumen máximo el número de bloqueos que tenemos entonces por ejemplo a veces hacemos cuadrados lumbares bilaterales cuando son herniorrafias bilaterales entonces a ese volumen máximo lo repartimos en los dos bloqueos o a veces hacemos siáticos femorales bilaterales en los niños también de ese bloqueo yo sé que de ese volumen máximo tengo que dividir eso en cuatro bloqueos entonces pongo el volumen igual en cada nervio dependiendo del número de bloqueos que haga dividido el volumen máximo que calculé para ese paciente perfecto bueno no siendo más agradecerles a todos estar a esta hora aquí conectados con nosotros y haberse interesado en esta actividad tuvimos hasta 70 75 personas conectadas a la doctora Piedad agradecerle nuevamente haber compartido y haber sacado este tiempo para compartir con nosotros esa actividad y agradecerles también el apoyo que han tenido con la sociedad para todas esas actividades muchas gracias y buenas noches doctora bueno a ustedes de verdad muchas gracias por la invitación y nada ojalá se repita pronto y ojalá pues ya nos podamos ver la cara para hacer el estudio con los chupos de whisky y la próxima la vemos aquí presencial claro que sí una feliz noche muchas gracias a todos a lo mismo para ustedes descansen hasta luego lo mismo chao chau 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 Gracias.